este es un nuevo suplemento que se llama fight o pipe no sé cómo se pronuncia esto y pues es lo que me estoy tomando en las mañanas o sea como que con eso estoy rompiendo mi ayuno esto tiene diferentes vegetales o sea aporta muchos vegetales no todos porque en algún momento como que le dije todo y muchas como que no eso no lo puedes reemplazarlo pero es que yo me conozco y yo soy súper perezosa para hacer batidos y todo eso entonces este como que me ha parecido una muy buena opción sea mejor dicho yo les voy a mostrar el coso grande porque esto es tan chiquito no lo van a ver yo guardo los esto los empaques para poder ver bien como luego lo que contiene y todo esto entonces esto es lo que yo me estoy tomando pues esto también la cosa es que esto me toca pedirlo por eeuu entonces por casillero y toda la vaina pero pues bueno o sea he visto otros mucho más económicos pero la verdad es que esto tiene muchísimos más propiedades y por eso me lo pedí y lo estoy probando estoy ensayando a ver qué tal me va yo tengo que organizar acá este cajón de las de los suplementos porque no está vuelto nada de los suplementos no sé del de los tés pero acá también meto estas cositas como esto y por atrás está la medicina tengo que organizar esto cajón porque me estresó verlo así pero bueno sólo les quería mostrar que eso es lo que me voy a tomar lo que me estoy tomando en las mañanas me tomo eso sino que después de eso quedo súper llena para desayunar entonces me toca esperar unos minuticos y nada miren acá tengo todo mire tengo esto estas estas cositas las tengo que llevar para donde mi mamá acá estoy sacando una ropa para regalar y tengo que organizar un poco como siempre yo nunca me encuentro satisfecha con mi organización pero pues me compré este gorrito para el baño yo anteriormente he tenido otro que son de estos de bueno sí para que no se te moje el pelo me compré este gorro imagínense pues seis mil pesos y aproveché a comprar unas esto no es de ahí unas cosas de como kits viajeros para ahí sí para los dientes y todo eso yo iba en realidad por estas cositas estos tarritos para empacar cremas y cositas así para no no tener que llevarse como todo eso completo este me costó 16 mil habían otros muchos más baratos de 7 mil y así pero pues me traje este porque me pareció que estaba como que completico ahorita lo abro y les muestro bien que trae con estas uñas me siento como inútil la verdad entonces supuestamente esto trae 7 piezas esto para qué rayos es no sé para qué es esto esto para qué es bueno trae acá varios tarritos trae dos así dos de estos otro que también así pero de spray otro de estos y como tipo para la crema dos así chiquiticos como para cremas faciales y este que no sé para qué rayos será me imagino que también para algún producto en crema ángel no sé la verdad no sé no especifica como para qué entonces yo en realidad iba solo por eso es porque necesito un cosito de estos cada que voy a viajar es como que embalada y aproveché me compré el gorrito que lo vi por ahí me compré de una vez un cosito de estos kits viajeros de cepillo de dientes yo tengo obviamente tengo cepillo de dientes tengo todo pero me gustó esto porque ya viene en la cajita y en la cajita viene pues un cepillito de dientes ahí una crema dental sea dental y un enjuague bucal entonces me pareció la verdad chévere porque pues en la cajita ya voy a organizar todo esto valió 14 mil habían también otros de 7 mil pero era solo creo que el cepillo con la seda dental me compré esto otro miren esto es un kit supuestamente de cuidados dental solo 4 mil pesos la verdad el cepillo se ve re malo pero me lo compré porque supuestamente no sé qué tan bueno vaya a ser a ver esto acá supuestamente trae este limpiador de lengua que yo nunca he tenido yo no sabía que uno se tiene que limpiar la lengua o sea no me la limpio con el mismo cepillo de dientes pero no sabía que uno se tiene que raspar la lengua o sea nunca me había lo hecho entonces no sé si estoy llena de gérmenes sí o sea el caso es que yo estaba pensando y yo ay me tengo que comprar un raspador de lengua yo no sé si esto funcionará o no porque esto es como plástico pero pues por 4 mil no pasa nada otro que es como un espejito como esos que te meten en los odontólogos con una espatulita y otro un ganchito este ganchito me parece genial porque hay veces que como que con la seda no logra sacar algo entonces con un ganchito de estos mira perfecto porque a mí todo me gusta escarbarme mirarme entonces pues no sé si funcionará o no pero pues la verdad me lo traje fue como por estas dos cositas y ya 4 mil pesos me parece interesante si funciona o no luego les cuento qué más me compré me compré estas bombas de baño que son para la tina que no tengo pero como vamos para hotel y probablemente hacia allá tina pues dije mira me las compro y las llevo para allá a ver si funcionan o no 3 por 6 mil no sé amigas si funcionará o no me traje estas de menta verde y eucalipto no habían de lavanda y otras rosaditas que creo que eran de vainilla qué más traje que yo más me compré por allá ah nada más esto me lo compré fue en el éxito porque necesitaba unas medias veladas negras y me compré estas otras que sí son naturales pero con los dedos por fuera porque en Bogotá me quiero poner un vestido y pues obviamente Bogotá es frío igual que acá en Manizales entonces pues sería una buena idea ponerme como mediecitas para no sentir tanto el frío y por si acaso como no sé si me la voy a poner con botas o con sandalias entonces pues me traje estas con los dedos por fuera y ya unos calzones que me encontré me parecieron interesantes así como tipo cachetero y listo eso fue todo amigas entonces vean pues cómo les parece miren me puse ahorita unos estos brasieres que son de silicona de esos que te pegas acá allí los tengo me lo acabo de quitar y tengo una señora alergia porque a mí todo me da alergia bueno chicas básicamente de las cosas que voy a llevar va a ser muy poquito yo me voy a llevar este vestido que tengo de esta lanita aunque yo no me lo pongo mucho porque es que a mí me da alergia a todo lo que es de lana entonces voy a intentar ahí llevo las medias negas como para ponérmelo con esto voy a llevar este otro vestido que aunque también es vestido y sé que voy para Bogotá no sé me parece súper lindo y quizás lo use el sábado de pronto no sé y ah bueno llevo esta corredita negra como para ponérmela con esto y ya llevo así como puras blusitas básicas miren llevo dos cuatro blusitas básicas el pantalón con el que me voy a ir que es uno negro y ya la pijama los panties medias y ya llevo esta chaquetica peluda como por borbariar de zapatos voy solamente a llevar estos botines y estos que voy a no creo que me los ponga pero por si las moscas los voy a limpiar y los tenis que llevo puestos entonces si pueden ver es solamente eso la maleta es demasiado grande para todo eso pero prefiero porque la otra no quiero que me la dañe y en la maleta ya se ve así organizadita son muy poquitas cosas la verdad aquí está como lo mío para que no se arrugue mucho acá estas blusitas si las puse acá y pues me toca llevarle una ropa a un señor y acá metí todo lo que son como panties medias los meto en bolsitas así que son mucho más prácticas también este brasier que les digo los cargadores los meto también así o sea eso es lo más práctico y ya luego cierro acá y acabo de meter los zapatos y todas esas cosas por si se riegan que espero que no y bueno así ya se ve más o menos todo organizadito estas bolsas Ziploc son mis mejores amigas para viajar todo lo guardo ahí mucho más seguro de hecho dentro de esta cajita la meto también en una bolsa y por si algún reguero uno nunca sabe pues no sea como tan grave la cosa entonces miren que ya todo queda súper organizadito los que no me copiaron en esta cosa los metí en esta carterita que tengo por acá el maquillaje lo tengo aparte pero esto es como que básicamente lo que llevo o sea esto bueno chicas ya hoy viernes ya voy rumbo al aeropuerto o sea ya tengo aquí mi maleta lista ya yo estoy lista mi bolsito no sé según yo mi maleta pesa los 15 kilos que permiten Easy Fly no vaya a ser que me salga que pese una libra más por cobrarme o sea ustedes saben como son esas aerolíneas y ay no miren yo no iba a almorzar a mí no me gusta comer nada cuando voy a viajar pero tuve que subir donde mi mamá a dejarle a Blue a mi pez el pececito que yo tengo se lo llevé a ella porque si no se me muere acá estos días para comer entonces para que ella no tenga que bajar a darle se lo llevé a mi mamá y pues mi mamá me dio almuerzo y yo entonces comí un poquito pero me da miedo porque no me gusta como que comer cuando viajo porque siento que de pronto me da daño de ese tomago y no quiero correr por allá pero bueno ya me voy para allá ya salgo cojo taxi lo que me demore llegando al aeropuerto afortunadamente el vuelo es en la tarde o sea a las 2 y espero llegar allá a las 3 aproximadamente un poco más Bueno, ya les cuento que acabo de llegar O sea, acabo de entrar Mejor dicho, me tocó una odisea Porque imagínense que donde nos estamos quedando Están arreglando como una calle En el hotel donde nos estamos quedando Y me tocó bajarme como que al otro lado Y andar con toda esa maleta Pero bueno, parece que hay mucha gente de vida Porque me tocó esperar mucho Bueno, queridas, les muestro acá La habitación Acá entramos Y acá pueden ver Hay dos camas, yo no sé Esto lo resolvó mi novio, eso será una señal Yo no entiendo, pero bueno Vamos a ver Si hay tropel esta noche Mentiras, mentiras Viene con dos camas Acá está como esta partecita Esperen, prende la luz De donde se prende la luz Que no la veo Bueno, acá vemos este Espejitis Miren, yo me vine como toda mostrona Yo no sé por qué Claro, yo me vine con esto Pero estaba haciendo un calor horrible Televisor Minibar Y bueno, yo ya puse acá todas las cositas En este escritorio Porque pues adivinen quién Me tocó traerse el iPad para trabajar Sí, señoritas Ustedes saben que Toca todos los días Entonces me toca Delectar unas cosas de unos videos Y pues por eso me lo traje Ahí tengo ya el desorden Y nada Acá hay una mesita Este es un cuarto pues sencillo Y miren la vista Nos tocó Hoy Nosotros ya nos hemos quedado en este hotel Anteriormente Y nos ha tocado como para otra vista Justo hoy nos tocó Donde están Haciendo el arreglo de la calle Pero bueno Afortunadamente Esto es como insonorizado Y la verdad No se ha sentido pues como ruido No se siente nada mal O sea Normal Y nada Luego les muestro cuando salga Porque desde acá No logro percibir muy bien Mira, bueno Por allá se ven algunas montañas Hermosas Preciosas Y ¿Qué más por allá? Bueno Luego les muestro bien Porque como les digo Acá no se puede apreciar Demasiado Entonces acá se ve Ah bueno Falta el baño Ya voy para allá Lo más importante Acá está el baño Es un pequeñito Porque esto es como Una habitación sencilla Tiene espejitos Yo ya voy a traer Todas mis cosas Para ocupar esto O sea Lo primero que hago Es organizar mis cosas Acá está el closet Neverita Acá fuerte Y el baño El baño está súper chiquito La otra vez nos quedamos En una suite acá mismo Y ese sí estaba súper grande Y chévere Pero bueno En realidad Para lo que Lo queremos Está súper bien Y la ubicación Nos encanta Ay chicas Entonces yo será Ponerme a desempacar Como dejar Organizadito Lo del baño Porque yo llegué Primero Entonces Estoy aquí en este momento Solo aprovecho Para Para adelantar Lo que tengo que adelantar De trabajo Y para Bueno Organizarlo Voy a sacar de la maleta Como lo Las cosas De 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 aseo Y todo eso Para que no estén Las que estar sacando Todo el tiempo Yeah Chicas ¿Cómo están? Hoy es Ya sábado Y les cuento Bueno No puedo hablar muy duro Porque literal Acá los cuartos Están súper pegaditos Y es como que Todo se escucha Pero bueno Ya no me arreglé Ya estoy lista Y Como La verdad No es como que Hicimos este viaje Para Pasear Ni nada Porque realmente Ya como que Conocemos los lugares Así Pues creería yo Que más importante Es de acá en Bogotá Sino más como Por relajarnos Y estar acá Como por la zona Que si Restaurantes Y todo Entonces ahorita Probablemente No sé Iremos a mirar por acá Porque está temprano Es como el mediodía Chismosear ahí ¿Qué vemos? Si acaso entrar A algún centro comercial Que queda cerca Afortunadamente Nos quedan cerca Y Pues Imagínense Me estaba maquillando Y me traje una base La base Que tiene más cobertura Porque Obviamente He estado súper brotada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Y cómo les parece Que me estaba aplicando La base Y yo estaba feliz Mostrándoselas en Instagram Cuando me la apliqué Y que se me acaba O sea Fue el último La última aplicación De la base Justo en el viaje O sea Momento perfecto Para que se me acabara No sé si será una señal De que me vaya Y me compre otra Pero me da rabia Porque yo tengo Muchas en mi casa Entonces es como que A buena hora Se me vino a acabar Tengo que buscar algo Para solucionar Porque obviamente Yo no voy a salir así Sin base Mañana Pasado mañana Obvio que no Y pues nada Ya acá La verdad No sé qué vamos a hacer Ayer se me olvidó Anoche se me olvidó Llevarme la camarita Para grabarles Donde fuimos a comer Estuvo chévere Me gustó Porque pues fuimos a comer pasta Y quedé súper lleno Pero estaba delicioso O sea Súper recomendado Pero hoy sí Me la voy a llevar Para por lo menos Grabar así Pedacitos de De lugares Así que conozca chéveres Entonces Yeah No ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Miren. Gracias por ver el video. Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 No sé. Yo creo que ya hicimos lo que íbamos a hacer por acá. Y pues nada. Mañana les sigo contando a ver si hacemos algo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.